Un saludo especial, mi nombre es Gloria Díaz, pertenezco al Partido Conservador. Desde que fui elegida concejal de Bogotá he venido liderando algunos temas que tienen un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, yo tengo 33 años de edad, todo el tiempo trato de mantener un código de vestuario, pero siempre va a ser muy tranquilo. Tanto aquí en el Consejo de Bogotá como por fuera me caracterizo por usar muchos saquitos, no me gusta estar con chaquetas, me gusta estar más bien tranquila. Además de ello he venido acompañando la lucha contra el microtráfico en la ciudad. Tengo la fortuna de estar acompañada por mi novia, una persona que conocí siendo candidata al Consejo de Bogotá. Quien lo creyera es paisa, siempre le había dado palo a los paisas, pero además de ello logramos aumentar la participación de las acciones de la Universidad Digital en la empresa de teléfonos de Bogotá. Le he pedido a Dios que ojalá sí tenga oportunidad de tener hijos, ojalá lo pueda hacer el otro año. Quiero definirme como una mamá, seguramente como una muy buena esposa. Me gusta el teatro, acompaño el teatro, de hecho estoy muy feliz de que ayer se haya acogido la iniciativa de aportar los recursos y garantizar la voluntad de la administración. También la política, por supuesto, para que se construya la Cinemateca Distrital. Ayer tuve la oportunidad de acompañar con esa iniciativa Ciro Guerra. Yo no puedo negar que alguna vez derramé lágrimas porque algunas mujeres que nos pasa, que sentimos celos unas con otras, se expresaban de mí porque seguramente un senador me ayudaba, porque esa persona creía en mí, creía en mi liderazgo, pero para ellas podía ser otra cosa. Y yo les digo, ojalá no se declaren, o si lo quisieran hacer conservadores, bienvenidos a esta colectividad. O sea, cuando usted abra la boca, si alguien no da un peso por lo que usted iba a decir, la escuche y lo maximice tanto que diga, ve, esta mujer sí tiene algo que aportarle, no solamente al Consejo de OTA, sino al país.